Hoy en día todos podemos tener nuestros 15 minutos de fama gracias a YouTube y Facebook. Y si tú te has decidido a dar a conocer tu marca personal o proyecto empresarial explotando, capitalizando estas plataformas, Resorte Media tiene las luces, las cámaras, los equipos de audio para hacer ese sueño realidad. Llámanos o escríbenos al 829-741-361 y nos ponemos de acuerdo para hacer tu sueño realidad. Decir que Danilo se manejó como un Thomas Jefferson en cuanto a la libertad de expresión no se corresponde con la realidad, honey. Honey Estrella en el programa Esto no es radio, a propósito de la que se ha denominado la ley mordaza de la senadora por Bauruco, Melania Salvador, ha dicho que en el gobierno pasado, en el de Danilo Medina, a ella no la amordazaron y de que la gente decía que Danilo era un dictador, pero que ella nunca pasó por un proceso de censura que la llevara a etiquetar de esa forma al expresidente. Habló de que tenía contratos en la pasada gestión y que a pesar de sus críticas al gobierno ni siquiera eso le quitaron. Yo debo decir que Honey Estrella miente. Y miente descaradamente, no sé si con conocimiento de causa, pero es una burda mentira. A mí no me sorprende en lo absoluto que Luis Abinader esté pasando por un proceso psicológico que lo lleve a estar interesado en censurar. Y digo esto porque no se trata de decir que Danilo no censuró para luego decir yo mismo que Luis Abinader es un defensor de la libertad de expresión. Si usted examina la trayectoria política reciente de Luis Abinader, se percatará de que hasta hace muy poco, durante todos estos años, él navegó con la prensa crítica nacional a su favor porque eran elementos adversos a Danilo Medina. Pero en el momento en que el que pasa a ser gobernante es Luis Abinader, entonces gran parte de esa prensa crítica, que hasta hace poco eran sus compañeros, si se quiere, de repente lo comienzan a criticar a él. Y es ahí donde el actual presidente recibe un shock de la realidad que habría que ver si él ha podido procesar eso, el crossover que se da de ser una figura pública que cuenta con el aval, con la empatía de la prensa crítica, a que luego él ocupa el rol de quien era criticable, para pasar entonces él a ser blanco de esa crítica. Es muy posible que al no tener la madurez para procesar ese cambio, ese switch, Luis Abinader haya recurrido a la tonta útil de Bauruco para presentar un proyecto que cuando uno lo lee y cuando uno escucha lo que dice ella suena muy, pero muy bonito, pero todos los elementos críticos de República Dominicana tenemos sobradas razones para estar totalmente en modo suspicaz ante lo que ella plantea. Pero que Johnny Estrella diga ahora que en el gobierno de Danilo Medina o en los gobiernos de Danilo no hubo censura es una gran mentira. Yo le pregunto a Johnny Estrella qué fue lo que pasó en el año 2018 con Ricardo Nieves, Altagracia Salazar y Edith Febles, ¿quién fue que llamó y en qué gobierno a Luis García del Canal 45 para que sacara del aire, para que cerrara el programa de Marino Zapete? ¿En qué gobierno fue eso? Fue en un gobierno de Leónel Fernández. Cité dos casos, pero me estoy quedando corto, Johnny, porque conozco otros casos de colegas no tan renombrados que simplemente eran aplastados. Porque en el palacio había un pedazo de carne, no voy a citar nombres porque ya las tres demandas de las que he sido blanco honestamente me tienen harto de estar lidiando con abogados, así que me reservo el nombre. Pero en el palacio habitaba un pedazo de carne que la manera en la cual él liquidaba los programas era simplemente aplastándolos. Ni siquiera se trataba de la estrategia que se utilizaba en los gobiernos de Leónel, que era llenarte el programa de publicidad del gobierno y a los tres meses llamar al dueño de esa emisora diciéndole, hijo mío, pero tenemos este asunto lleno de comerciales y este individuo hablando mal del gobierno. Ahí entonces el dueño de la emisora, en una especie de capitalismo de parte interesada, se veía obligado a hablar con el talento porque él estaba recibiendo dinero de esa colocación. En los gobiernos de Danilo, Johnny Estrella, no era así. Simplemente te aplastaban. Pero vamos a suponer por un segundo que tú tienes razón. Vamos a suponer por un segundo que es como tú dices. Entonces, el ejercicio tuyo debería ser seguir adelante y no pensar en Danilo. Porque si Danilo Medina o el PLD no está en el gobierno, es por la desaprobación de la gente. Porque la sociedad, o gran parte de ella, terminó, digamos, descalificando a Danilo. Y si ahora tú entiendes que ahí no tengo por qué dudar de ti. Cuando dices que este gobierno, o sea, ahí yo voy contigo. Lo que yo no te compro es que tú me digas que el pasado gobierno tuvo una actitud totalmente condescendiente, totalmente, digamos, de dejar que se dé el ejercicio de la libertad de expresión, porque no era así, Johnny. Ahora, si no te gusta esto, que a mí tampoco tiene por qué gustarme, pues entonces el ejercicio intelectual es, bueno, Danilo Medina, Luisa Binader han quedado descalificados en cuanto al tema de la libertad de expresión y mirar hacia adelante. Porque lo que tú estás diciendo es plantear que nosotros, como comunicadores, le demos otro voto de confianza a Danilo Medina. Y esa es la trampa en la cual, al menos yo no voy a caer. Si Danilo, que me consta, no se manejó de la mejor forma con el tema de la libertad de expresión, y sí, Johnny, tiene ribetes de dictador. Porque un individuo que diga, mi partido, un individuo que diga, mi congreso, un individuo que diga, lo he hecho mejor que él, esas son actitudes de una persona que revela un resentimiento propio del que utilizan los dictadores como energía, como catalizador para imponerse a los demás. Entonces, no se trata de que si Danilo no se manejó conmigo de esa forma, y este sí, entonces debo volver atrás. No, se trata de que aquel lo hizo. Y aparentemente, este no se está manejando bien con ese tema, y quizás no sea como, bueno, digamos, a algunos él le tolera la crítica. A algunos, no a todos. Entonces, el punto es darle un voto de confianza a una nueva figura en el escenario político, que al menos te brinde la esperanza de que será proclive a tolerar todo eso en el marco de una sociedad que se supone que es democrática. Pero no decirme a mí que Danilo no era dictador, o que no tenía ese espíritu. No decirme a mí que Danilo dejó pasar cuando aquí hay al menos dos ejemplos que te cité, ¿no? Y otros de muchos comunicadores no tan conocidos, que ese pedazo de carne que estaba en el palacio, no me refiero a Danilo, sino a otro individuo que le manejaba eso a él, ¿no? Lo que hacía era aplastarlos literalmente, sacarlos del aire, quebrarlos. Eso hacía ese individuo que por demás está a decir que se creía, que se las sabía todas. Falta totalmente a la realidad Johnny Estrella, no con esto, siendo objetivo, estoy poniendo entre dicho la calidad de Johnny como nada que ver. Decir que Danilo se manejó como un Thomas Jefferson en cuanto a la libertad de expresión no se corresponde con la realidad Johnny. Amén de que éste no lo esté haciendo mejor que él, amén de que éste lo esté haciendo peor, yo tampoco estoy de acuerdo con la bendita ley esa de la títere de Bauruco, pero decir que Danilo, no, eso es irrespetar la realidad histórica recién. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo con los medicamentos a un 20% de descuento y expandiéndose en todo el país abriendo sus puertas en Puerto Plata. Farmacia Medicar GBC es la de nosotros, los dominicanos. Energía eléctrica durante toda la vida para que tu vida cotidiana no se detenga con ser solar. Llama o escribe ahora mismo al número que ves en pantalla para que entres en contacto con los profesionales de la instalación de paneles fotovoltaicos. Ser solar, una sola inversión, una gran solución para toda la vida. Leí en el listín diario una noticia que me preocupó. En nuestro país, a raíz de la susodicha ola de delincuencia e inseguridad ciudadana, muchas empresas y familias que uno imagina que son de clase media, media alta, están pagando servicios de seguridad privados. Servicios que, por ejemplo, en el caso de las empresas, van alrededor de los 85 mil pesos mensuales como precio punto de partida. Esto no es una presunción mía, nada que ver. Esto nosotros como equipo de trabajo lo hemos investigado. Oigan bien, 85 mil pesos como punto de partida. A simple vista no hay nada malo, y de hecho yo lo pensaría así, en que si usted no ve que el Estado le pueda garantizar la seguridad, usted si tiene recursos, pues entonces eche manos de esos recursos o si se asegure por sus propios medios un servicio que es vital, que por demás le corresponde, porque la conformación histórica de los estados parte del contrato que se da entre los ciudadanos y ese Estado, de que él les va a brindar seguridad. ¿Qué tiene de malo que la gente, que empresas, que familias, que pueden pagar ese dinero, decidan tomar ese bien por sus manos pagándolo? Paso a responder y es ahí donde está mi preocupación. Bien, señores, cuando se da una tendencia de que la ciudadanía se toma para sí un servicio que hasta hace poco daba el Estado, siempre el resultado fatídico termina siendo que el Estado renuncia a dar ese servicio y lo cede totalmente al sector privado. Número uno, y aquí comienzo con las razones. Lo primero es que deja de darse el interés en el político por ese servicio, porque en el momento mismo que la gente lo toma para sí, ya eso deja de ser un aliciente o un estímulo de promesa de campaña, porque ya la gente resolvió eso. Pero mentira, en la práctica lo que termina ocurriendo es que el que puede pagar ese asunto lo paga y resuelve, pero la gran mayoría, que seguramente no, sencillamente queda olvidada en torno a ese tema. Ni siquiera es uno de promesa de campaña, porque ya en sentido amplio se asume que la sociedad lo resolvió. Ese es el primer punto. O sea, deja de ser un tema de interés para el político, que sabe que la gran mayoría no puede, porque una cosa es que él prometa que va a resolver eso. Pero una vez llega al poder, sabiendo que la clase media, media alta lo tiene, en verdad no hay un estímulo para resolver ese problema. Lo segundo es que termina creándose una especie de consorcio, oligopolio o un gremio de esas empresas, que al ver cómo el nuevo estado de situación de las cosas les beneficia, trabaja entonces con el mismo dinero que recibe para hacer que ese estado de cosas sea permanente y no haya marcha atrás, oigan bien, y no haya marcha atrás. Lo tercero que se da es que la gente termina desconfiando en el estado. Entiéndase que la misma gente, la misma población tiene temor a volver atrás, e incluso entonces los que no pueden pagar eso, terminan aceptando que es mejor que ese servicio lo brinde el sector privado. Pero luego de eso, pasamos a una fase que yo denomino la fase oscura. ¿Ustedes creen que la delincuencia se va a acabar con la privatización de la seguridad? No. Están muy equivocados. Lo que va a pasar entonces es que se va a multiplicar aquello de los episodios en donde los guachimanes, los mismos guachimanes, son los que arman los tumbes en las empresas. No estoy diciendo que el guachimán a título personal sea un antisocial, un delincuente, o un elemento indigno, o una persona en la cual no se pueda confiar. No. Lo que estoy diciendo es que en el momento mismo que se amplifica el tema de la seguridad en el sector privado, se van a multiplicar los casos en donde los guachimanes van a ser parte de la problemática. Pero además, y esto es lo más grave, una sociedad en donde la seguridad sea privatizada, la Policía Nacional, más temprano que tarde, terminará en esa misma línea siendo privatizada. Porque lo que suele darse es que en el sector privado terminan viendo como competencia al elemento homólogo en el Estado que da ese servicio y hacen todo lo posible por eliminarlo. Y les voy a poner dos ejemplos, señores. El ejemplo de los transportistas que ahora que el gobierno les está cediendo los corredores, una gran parte de ellos están exigiendo que se elimine la onza. Oigan eso. Y el otro sector que les pongo de ejemplo es el sector energético. Todo este tiempo, la lucha de los generadores ha sido por sacar de circulación la cuota que tiene que ver con el Estado en cuanto a la producción de energía. Ese tipo de ejemplos se pueden seguir dando en otros sectores siempre que se privatice un servicio a un punto tal que la cuota del mismo sea mayor que la que cubre el Estado. Por eso es que particularmente me preocupa. Me preocupa bastante leer eso de que las familias, clase media, media alta y empresas están cada vez más decantándose por pagar seguridad privada. Si has llegado hasta aquí en este capítulo, tengo dos exhortaciones para ti. Que te suscribas si no lo has hecho, que actives la campanita de notificaciones, pero que si ya has dado ese paso y quieres que este tipo de ejercicio de la comunicación siga expandiéndose y perdure en el tiempo, pues entres ahora mismo y aquí lo dejo, aquí o aquí, a la etiqueta de Apoyanos Ahora de Patreon. Entras por ahí y aportas con lo que gustes y cuando gustes. Gracias de antemano por prestarnos de lo más valioso en tu vida, que es tu tiempo. Gracias.